La Escuela General Sofanor Parra de Hermosilla da la cordial bienvenida a todos los presentes y destaca con gran satisfacción ser distinguida como sede provincial de la ceremonia oficial de la apertura del año escolar 2014. Se dirigirán los presentes don Julio Moragafuentes, jefe del Departamento Provincial de Educación de Ñuble. Para quien les habla es un motivo de orgullo poder saludar desde este lugar, primero que nada a la comunidad de San Carlos, porque tienen el honor de pertenecer a un territorio que Violeta Parra nos ha puesto en el centro del universo. Artistas como ella permiten que San Carlos sea conocido en todo el mundo. Y así como lo ha hecho Violeta Parra, lo más probable es que muchos más de ustedes logren este mismo objetivo en el corte plazo, en la medida que ustedes se esfuerzan. La escuela es el lugar común donde se dan cita los mejores valores de una comunidad. Y esa riqueza está representada por los niños y niñas que empiezan a desarrollar sus primeros pasos para formarse como ciudadanos útiles a la comunidad. Don Ricardo González Araneda, quien dirigirá un saludo a los presentes. Los profesores y profesoras son el corazón de la educación. Es por esto que ser capaces de atraer y sobre todo de retener a los mejores talentos a las salas y a la dirección de los establecimientos educacionales ha sido un elemento central de las reformas introducidas durante este gobierno. Mi reconocimiento especial también va para los padres y apoderados. Con los padres compartimos la aspiración de que sus hijos deben tener cada día una mejor educación. Para ello deben seguir siendo apoyadores incondicionales del proceso educativo de sus hijos. A las niñas, niños y jóvenes, decirles que todo este trabajo no tendría sentido si ustedes no les asignan la importancia y el valor que la educación tiene para sus vidas, para su desarrollo personal, familiar y social. Chile necesita de ustedes. Los invito a esforzarse y a continuar siendo cada vez mejores personas y mejores estudiantes. Muchas gracias. Señalar precisamente lo que dijo nuestro representante de la Seremia y lo que ha dicho nuestro director provincial. Y lo que ya se dice en la comuna de San Carlos y se dice en Chile, en muchos lugares, es que nuestros niños, que son los más vulnerables, que son los más humildes, hoy día están siendo mejores lugares en la prueba PSU. mejores lugares en la prueba SIMSE. Están siendo mejores robóticos como nuestro liceo y sus robóticos que van nuevamente a Estados Unidos y esta vez con un robot construido que va a competir, competir con norteamericanos, japoneses, chinos y con nadie más de Chile. Es el único equipo chileno que va y es aquí originado de nuestras escuelas rurales, de nuestras escuelas básicas y de nuestro liceo boletegui. Nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que mirar la educación en esa área competitiva desde la más grande de las vulnerabilidades hacia la más grande de las oportunidades. Y cuesta entenderlo a veces y cuesta entender también cómo se financia. No podemos negar lo que ya ha dicho también nuestro representante de la CEDEMI, don Ricardo y también, por supuesto, don Julio, nuestro representante provincial. Los miles de millones, las torrecitas estadísticas, que han crecido en San Carlos, más de 5.000 millones en infraestructura, que se puede apreciar en el liceo. Violeta Parra en el liceo, también agrícola y en el liceo politécnico. Y en tantas escuelas que no tenían ni baños, y hoy día tienen baños de lujo, internados de lujo, y que tienen también maquinaria y laboratorios. Es tan largo enunciar esto. Pero ¿de qué sirve si nosotros no nos preocupamos de la movilización de nuestros niños, que son los más apartados? Ningún colegio privado tiene a nuestros niños de los lugares apartados y los movilizan. Es solo una función pública. Y esa cuesta hoy día 550 millones de pesos al año para los que no lo saben. Y también una iniciativa que comenzó en mi primer periodo y que hoy día va con acuerdos, por supuesto, del Consejo y de los presupuestos, en 244 millones, que significan más de 600 fecas que se le entregan a alumnos de nuestros liceos, que están con nosotros y que se educan con nosotros, y que muchos de ellos son invitados a irse a los colegios de Chillán, formalizados y se han logrado, está, y se lo digo a toda esta comunidad, y ojalá trascienda en nuestro país, en nuestra asistencia a clases. El 100% de asistencia nos permitiría no tener un solo peso de déficit, porque debo reconocer, por ejemplo, en la escuela de la Arboleda, que Jaime está entregando de 3 a 4 millones de pesos, de sobrante o excedente, que lo están cubriendo lugares como el Liceo Politécnico, con 280 millones de déficit en el año pasado, y lugares como el Liceo de la Taparra, con 220 millones, y el Liceo Agrícola, con 80 millones. Eso no puede ser, y tenemos que enfrentar este año escolar y su lanzamiento con el 100% de asistencia. Y lo repetimos así, hoy día, esta noche, mañana y todos los días, y sé que nuestros padres, nuestros alumnos, van a venir a clases, van a darles esa fortaleza a la educación pública, y van a demostrar que son los mejores. Muchas gracias. Nuestra comuna y el Consejo Municipal, hará entrega de un reconocimiento al señor Ceremi de Educación. En representación, lo recibirá el Jefe del Departamento de Educación Regional, don Ricardo González Araneda. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Yo voy a pedir a los concejales, quiero recordar que el día sábado teníamos... Un agrado público, muchas gracias por lo que hizo San Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo perfectamente claro que aquí hay un compromiso que tiene que cumplirse, si o si este año. El techo de esta cancha tiene que salir este año. ¡Muchas gracias!